Sabes cariño, la vida es tan corta que de pronto se pierde la ilusión Y me tomo la vida muy en serio, solo quiero hablarte con el corazón Necesito hablarte hoy, quiero verte en algún sitio Nos sentamos y hablaremos, aunque estemos contra el viento Necesito hablarte hoy, quiero verte en algún sitio Nos sentaremos y hablaremos, aunque estemos contra el viento Quiero por fin respirar, el mismo aire que respiras En mi piel quiero tener, el mismo sol que te castiga Sabes cariño, la vida es tan corta que de pronto se pierde la ilusión Y me tomo la vida muy en serio, solo quiero hablarte con el corazón Quiero por fin conseguir, el poder hablar contigo Quiero sentir de verdad, emociones que percibo Ver el sol aparecer, y ver el día anochecer Quiero tener, quiero tener, quiero tener un sueño vivo Deseo por fin, vivir contigo Sabes cariño, la vida es tan corta que de pronto se pierde la ilusión Y me tomo la vida muy en serio, solo quiero hablarte Con el corazón Solo quiero hablarte Con el corazón Solo quiero hablarte con el corazón Con el corazón Con el corazón Con el corazón Gracias por ver el video